La verdad que era un desafío personal que bueno, se pudo determinar lo que en un momento empecé y bueno, tuvo su proceso. Pero bueno, fue este el tiempo, así que aprovecharlo y bueno, a seguir estudiando. Sí, como que siempre fui muy exigente con las notas, me gustaba como tener el buen promedio, así que le metí con eso. Y ahora estoy estudiando también para el ingreso a Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, así que también estamos con las dos cosas, estudiando un montón. Un logro para mí porque yo soy muy perfeccionista referente a lo de las notas, soy muy dedicada referente a lo de la escuela también. Y me parece bien también porque pensé que no me iban a dar nada por haberme quedado todos los días haciendo tareas y eso. Es una hermosa sesión por la cual se le entrega a los mejores promedios de los chicos de las escuelas secundarias de Rawson una distinción y un obsequio. Sabemos que años anteriores no se han realizado por el tema del COVID, así que es sumamente importante el reconocimiento a estos alumnos que han llevado sus estudios de manera virtual, de una manera totalmente distinta a la que estaban acostumbrados, adaptarse a la forma nueva de estudiar. La verdad que hay que reconocer eso y la verdad que hay muy buenos promedios en la ciudad de Rawson. Tomó estado parlamentario la sesión del 1 de diciembre, el presupuesto correspondiente. Nosotros tenemos este día próximo viernes, tenemos el plenario de comisión, donde evaluaremos el presupuesto enviado, tiene un incremento de 1.170 millones más con respecto al del 2021.